muy buenas tardes esta es la reunión de si muy del seminario del semillero investigación para hoy sábado 29 de enero del 2022 ya nosotros estamos cumpliendo como nueve meses o casi diez meses abril mayo junio julio agosto si estamos estamos justamente hace diez meses que iniciamos con estas labores y pues ahora vamos a iniciar el año lamentablemente como todo lo que pasa en la universidad siempre hay un cierto dejo de saturación sea la gente es verdad todo lo vivimos ya todos tenemos una vida así un poquito embolatada con tantas cosas pero pero es muy popular en la wii es que la gente se mete a cosas y se retira se mete a cosas y se retira entonces en este grupo alcanzamos a tener aproximadamente unos 24 personas creo estábamos ahora al final empezaron uno que yo que yo no puedo que me retiro entonces ahí hay esa clase de situaciones no uno no debería estar abandonando los proyectos que los cuales se inscribe pero también es respetable el estado de estrés de cada uno a ver por ahora entonces tenemos en el grupo sumando con ronald perdón segundo si está la puerta si está la puerta cerrada si está la puerta cerrada si está la puerta cerrada mira un grito chao chao camilo el que me estés llamando aló camilo que paso si 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 entre entre filas aquí la abrimos ya empecé listo bueno chao que ya y del camilo otro muchacho viene para acá o sea está aquí por el lado de la web entonces mejor se va a entrar aquí a hacer la reunión aquí de hecho no sé ahora que menciona en el de camilo eso no sé no sé si podría ser posible que que en algún momento empezáramos a tener las reuniones presenciales y le damos un poquito más de profundidad a los temas y lo hacemos con más calma y pues separamos el tiempo yo lo que no sé es si realmente el espacio sea el más el más apropiado para para están ahí al lado es vaya la abre le digo que es la nueva le digo para eso que la cambiaron cambiaron la chapa una que dice jh esta 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 y hay que empujar la puerta un poquito hacia el fondo para que ahora hacia la derecha eh podríamos pensar en esa posibilidad o sea en intentar de pronto un espacio obviamente yo entendería que que no sea justamente el espacio de un sábado del mediodía lo más viable o sea para nosotros fue práctico porque es como estar almorzando aquí recoger el plato y ya me conecto pero igual también por otro lado también podríamos considerar que el asunto de las reuniones virtuales para tocar temas como los que nos tocamos acá y para hablar lo que hablamos pues muy posiblemente sea también apropiado mantenernos virtualmente entonces no sé Oscar que es el más fiel al asunto y Fabricio preferirían que siéramos virtual y y el sábado normal ¿es práctico así de esa manera? porque no sé porque ir a la UIS o venir a aquel apartamento siempre nos implica todos movimientos y además no sé dime no entendí Fabricio yo creo que sí que eh profe dime dime Oscar eh que podría ahorita que habilitan los espacios en la escuela ¿no habrá algo como por ejemplo ahí el CELIM una zona o la sala de juntas que se pueda utilizar para estas reuniones? sí no es que eso eso no sería un problema el asunto es lo que yo estoy preguntando ahora es lo práctico del asunto si se puede hacer híbrido si realmente justificaría que nosotros hagamos un traslado hasta un auditorio o un lugar o lo dejamos así o sea yo lo quería poner en consideración porque bueno eso no es lo mismo que el coro el coro por ejemplo ya entendimos que virtualmente no funciona la orquesta no funciona tampoco pero una reunión para hablar pues yo pienso que sería no pero ¿sabes qué? no eso yo lo había pensado o sea la reunión en general si se puede hacer virtual pero yo me refería yo estaba pensando era por la parte del proyecto ahí sí me reuniría trataría de reunirme presencial con los compañeros pero sí nada ya es diferente ok bueno entonces dejémoslo dejémoslo en este espacio de las dos de la tarde de los sábados y miramos y miramos como como más bien tratamos de que otras personas saquen este espacio este tiempo y hable con nosotros y participen en las tareas que dejamos entonces explico para bienvenida a a Johan y Ronald que están se están uniendo con nosotros Mariana ya estaba antes y Oscar y Fabricio ya estaban antes sí aquí llegó Neider Camailo y el Jaime bueno ¿ya almorzaron? lo mejor era mejor de malas bueno eso también sí podría ser una cosa podríamos un día de esto hacer como que venirnos a almorzar aquí eso sería como valdría la pena la movida de la casa que uno dijera mañana me voy a las 11 para allá al apartamento almorzamos con calma y luego nos reunimos y los que no pueden venir se conectan y podemos hacer de vez en cuando algún almorcito eso sería sí todo sea por la comida obviamente me muevo hasta morro rico no no vaya vaya para que para que quede toriado eso es una investigación culinaria que hemos desarrollado bueno entonces les comento bueno aquí ya está Neider también que ha estado con nosotros en este proceso y les voy a explicar pues rápidamente y vamos a hablar para para también establecer cuáles serían los los mecanismos para para vincularnos en una u otra de las actividades que tenemos entonces en primera instancia hay un o sea nosotros tenemos cuatro cuatro frentes bueno perdón pero antes de eso disculpen antes de eso quiero explicar que nosotros somos parte de somos estudiantes o egresados o profesores de la escuela de artes pero por cosas que pasaron en el transcurso de este tiempo nos hemos vinculado con con un grupo que se llama Cuinaco que significa cultura y narración oral de Colombia es un grupo como de literatura como de algo de lenguas que pertenece a ciencias humanas y en algún momento era un poquito está un poquito enredado el tema de atempo con la universidad o sea una época que nos sacaron a todos los profesores porque no producíamos cosas bueno hay un enredo y al final todos quedamos por fuera de atempo que es el grupo de la escuela en el cual hay como unos no sé como unos 10 profesores tal vez pero ellos están trabajando en lo que trabajan y nosotros estamos aquí por este lado inicia esto no es un grupo de investigación sino un semillero y entonces nosotros estamos ahora adscritos a ese grupo que les menciono donde el director es el profesor Luis Fernando Arevalo que él es de idiomas y el grupo recientemente la semana pasada fue ascendido o fue promovido a otra nueva categoría creo que quedó en categoría B ahora y entonces es uno de los grupos digamos con mayor trayectoria y pues estamos bien con eso legalmente nosotros no existimos nosotros no somos nadie en este momento somos tenemos un permiso para hacer estas reuniones o sea un permiso o más bien el director sabe lo que nosotros estamos haciendo pero nosotros estamos todavía a la espera de que se anuncie cuando hay una convocatoria para la apertura de un de un proceso de reconocimiento de de los semilleros tengo un segundo perdón entonces en la medida que este año aparezca esa convocatoria nosotros ya tuvimos una reunión en la cual hablamos sobre sobre esas posibilidades estas posibilidades que tenemos de de muchas gracias las posibilidades que tenemos de ser de ser reconocidos como como un semillero oficialmente como como semillero nosotros pues necesitamos ser reconocidos por la universidad ese reconocimiento nos permitiría en algún momento formar parte de alguna convocatoria y que la convocatoria nos dé a todos pues chance de ganar algún proyecto aunque aunque ya nos dimos cuenta que los proyectos para los semilleros en la UIS no tienen un alto nivel de inversión o sea eran como 5 o 6 millones que daban para un año para un proyecto que haga un se puede gastar en fotocopias fotocopias dos empanadas dos jugos y se acabó la plata entonces es un poquito complejo y muy probablemente lo que piensan a la hora a la hora de ese de esa decisión es primero que hay muchos grupos en la UIS que son semilleros de pronto hay más de lo que nosotros sabemos y además cuando usted pone a repartir plata para los proyectos pues no alcanza el dinero y inmediatamente se vuelve mil millones o se vuelve ochocientos millones de a punta de cinco en cinco ¿no? no sé nosotros esa es en primer lugar una situación legal o sea nosotros ¿qué son? nosotros lo que estamos aquí somos de música el nombre nuestro es Simuiz porque es semillero de investigación musical pero no estamos adscritos a Tempo que es el grupo de investigación de la escuela de artes en algún momento uno podría regresar allá y podría ser posible pero por ahora estamos dejándolo como está y más bien en algún momento si el grupo desarrolla y crece lo suficiente podríamos pensar más bien en nosotros convertirnos en un grupo nosotros mismos que si se convirtiera en un grupo que partiera de un desarrollo de un semillero en en la WIS tenemos y esa ahora sí empiezo ese es nuestro primer proyecto que fue el primero pero nunca se ha resuelto o sea nunca nunca hemos podido culminarlo porque porque no hemos tenido los dolientes ni las personas con el tiempo para realizarlo es un proyecto que es más del corte tipo a cuantitativo o sea que me da datos información sobre algo y el tema o el problema que nosotros ubicamos fue relacionado con justamente la participación de la comunidad WIS en la investigación o sea que tanto los estudiantes y los profesores participan en investigación en la WIS llámese grupo como participante de un grupo o como director de un semillero o como cualquier otra actividad pero que sea de investigación nosotros cuando otra de las clases les recuerdo que nosotros alcanzamos a hacer el año pasado 28 encuentros o sea hicimos 28 encuentros de una hora están disponibles en YouTube y esas que están disponibles ahí pues muestran de qué cosas hablamos nosotros hicimos un proceso formativo en el cual pues desarrollábamos temas cada semana y hablábamos de qué era cuantitativo qué era cualitativo qué para qué se investigaba qué era una pregunta problema qué era un objetivo qué eran las conclusiones qué era un estado del arte qué era la justificación cómo se hacían los específicos o sea toda esa clase de cosas que son como teoría de la investigación que todos deberíamos saber de alguna manera entonces eso lo estuvimos desarrollando en el transcurso de todo el año ahí en esa parte también en algunos momentos entramos a hablar sobre nuestro estado como semillero y fue ahí donde el profesor Luis Fernando Arevalo el director de Cuinaco nos envió la información donde decía todo lo que hay que hacer para ser reconocido pero esa que nos envió él es la convocatoria del 2021 o sea en ese momento el 2022 no ha salido de pronto debe estar a punto de salir apenas salga entonces nosotros hacemos el procedimiento tenemos que demostrar que por lo menos hay 20 personas vinculadas al grupo eso es difícil parece una tontería pero es difícil o sea porque cuando uno va a buscarlo dice uno busquemos 20 miren lo que yo llevo con el coro yo llevo con el coro ya también 10 meses y el coro pasa de 30 pero nunca pasa de 40 y está uno ahí como que a veces son 35 son 32 son 31 o sea nunca nunca o sea no es una cosa lo que quiero decir es que no es una cosa que usted diga ay Carlos abrió el coro y enseguida llegaron 120 llegaron 80 o sea eso no pasa a veces o sea nos damos por bien servidos porque es un grupo grande tener 33 34 en un promedio en el semillero como les dije al principio hemos tenido un promedio así que oscila en los en los 20 24 inscritos pero luego cuando miramos las reuniones nos damos cuenta que los que vienen son cuando nos va bien tenemos 12 hoy por ejemplo somos 9 acá y somos 9 con 2 personas nuevas entonces siempre hay gente que tiene algún problema de algún tipo por la hora por lo que sea confiamos en yo les envío un mensaje al principio del año o final de año yo les decía bueno que no pueda pues simplemente díganlo no pasa nada o sea sin rencores simplemente diga porque es que nos quedamos ahí mirando una lista larga y ni responden ni se conectan ni participan tampoco entonces esta es la parte más compleja el el primer detalle es ese que hay un profesor con un grupo de estudiantes o sea el profesor soy yo y los estudiantes deben ser por lo menos creo que entre 15 y 20 si uno tiene 20 inmediatamente le da un puntaje luego dice ¿cuántos eventos ha realizado el semillero de investigación? o sea hay que decir que para ser admitido reconocido uno debe estar trabajando o sea no puedo ser reconocido solamente como que inscríban entonces a raíz de eso nosotros empezamos a mirar esos proyectos que le digo que son los 4 proyectos que tenemos ahí de los cuales yo puedo decir que solamente uno está bastante adelantado que es el que lidera Oscar y los demás están como digamos medio adelantado que es el que lidera Fabricio y un poco caídos los otros dos uno de los dos caídos es fácil el otro de los dos caídos es difícil o sea es más complejo ya les voy a mencionar eso en en el tema de los eventos encontramos nosotros que un evento puede ser cualquier clase de actividad de tipo musical y nos dimos cuenta que no necesariamente todo lo que hace la gente en los grupos de investigación o en los servilleros tiene realmente una connotación de ser una investigación lo cual nos pareció muy extraño o sea como que uno diga cuando dice la gente la viejita decía vamos a jugar al club de cartas pues todas las viejas iban a jugar cartas no sé pues se chismosearon y por lo menos iban a jugar cartas básicamente pero lo chistoso es que la gente fuera y solamente chismoseara y no jugara cartas o sea de todas maneras de chisme chisme se juegan cartas entonces cuando yo digo que hay un grupo o un semillero de investigación y si me muestran los productos los productos tienen que ser de investigación o sea no puede no puede haber por ejemplo concierto de el coro cantemos en el auditorio de sacalvo y eso lo ponemos como actividad de investigación o solamente como actividad eso me ha parecido muy extraño y sucede en la mayoría de grupos hay muchos grupos que presentan una cosa que ponen un título de algo entonces si yo le digo a usted el viaje del coro a Barranquilla y lo presento como un producto de Simuiz yo estaría medio mintiendo o mintiendo no me entiendo de una porque simplemente estaría aprovechándome que algo sucedió y que sí o sea nos tuvo que hacer muchos pasos para llegar hasta allá y bueno y todo el procedimiento pero al final eso nunca estuvo diseñado como un proyecto o sea no hubo unos objetivos y un seguimiento y los participantes digamos que lo podíamos hacer o sea deberíamos poderle se podría hacer una después de ir realizado hacerle como a la gente una especie de encuesta o entrevista a ver sus experiencias basadas en el viaje a Barranquilla y luego presentar un informe y presentarlo como un informe de un proceso de investigación lo cual sería también otra vez un poquito acomodado porque es que las cosas tienen que ser o tienen que estar presentadas desde el comienzo como lo que son no como que yo hago un concierto un pianista y lo pongo ahí y enseguida digo que es una actividad de Simuís pero bueno que es lo que estamos investigando o sea que parte se estaba desarrollando ahí entonces eso es algo que tenemos todavía entre las dudas nos dimos cuenta en medio de eso de una situación particular respecto a el tema de ponencias y el tema de participación de eventos eso es otra pata que le va hacia el cojo porque resulta que quedamos pendientes de que debíamos buscar a dónde ir nosotros como grupo de investigación para una ponencia y encontramos que que las universidades en Colombia tanto la Pontificia como Eafit como una asociación que hay de ¿cómo es que llama Oscar? ¿la asociación de semilleros? aso no sé no porque se ponía la idea perfecto gracias sí había varios eventos así como como congresos o como encuentros de semilleros de investigación de un sí no sé como y la UNAM también hace una cosa también Cali también y esa clase de cosas bueno lo hizo la UIS también la UIS también presentó un encuentro de investigación nosotros también lo analizamos estuvimos viendo sobre ese tema nos dimos cuenta que otra vez los encuentros de investigación a veces adolecen de investigación son un poco raros con eso y otra vez nos quedamos como que como que eso sí es investigación o solamente una actividad o hacer un taller o cosas así entonces nos quedamos un poquito siempre con con la sensación rara de si estamos haciendo investigación deberíamos tener productos de investigación si escribimos un artículo el artículo tiene que ser producto de una investigación o sea el producto como artículo es el resultado de observar qué pasó en la investigación luego redactamos el artículo un informe todo eso forma parte de esa parte o un producto que sacamos sacamos un aparato un aparato de un físico que es el resultado de investigar sobre algún tema y llegamos a ese punto eso es otro eso último que acabo de decir es algo que estamos pendientes porque el año pasado gracias a favoricio digamos que en nuestros eventos gracias a su iniciativa y bueno nos motivamos todos ahí pero fue su iniciativa él presentó un trabajo que había realizado y ese trabajo pues sirvió para la universidad de autónoma y para la UIS o sea en los dos casos Fabricio se presentó y entonces ya quedó registrado debe haber una certificación o alguna constancia que Fabricio y César Martínez participaron de esa actividad bueno entonces en medio de nuestras tareas alguien debería estar siendo no sé si el mismo Fabricio que ya estuvo en eso podría no solamente para él mismo y para sus proyectos pero pensando en el grupo estar pendiente de una persona estoy diciendo Fabricio por decir de pronto sí alguien que diga ojo ya salió la convocatoria de la Eafit de Medellín quien quisiera ir entonces aparece que Oscar tiene su proyecto de los colegios entonces Oscar quiere ir y va conmigo o va con otro compañero en nombre del simillero y listo hacemos una cosa y miramos la manera de empezar a movernos para aprovechar porque nos dimos cuenta año anterior que cuando revisamos ese tema los encuentros o la mayoría de encuentros sucedieron en octubre de noviembre esa era como la fecha digamos que normal eso es lo mismo que el festival de coros casi siempre en septiembre octubre noviembre pero había razones la gente practica obras todo el año y pues al final del año está listo para ir a cantar a algún lado entonces no hay no hay festivales así como ahora por ejemplo un festival en marzo fracasa porque no hay nadie listo nadie está listo entonces es como normal eso mismo pasaría con los semilleros de investigación o con los encuentros de investigación estuvimos también mirando una posibilidad que debe ser analizada y que forma parte de no sé cómo le llamaríamos eso sería como nuestra proyección nuestro nuestro contacto con el mundo fuera del semillero eso de que yo consiga algo de Medellín Cali Barranquilla o que vaya a Costa Rica México no sé a donde sea que vaya a presentar un proceso de lo que hemos realizado con el semillero de investigación y ahí tendría que estar el artículo el informe final el producto todo el seguimiento y la persona conocer bien para luego hacer una ponencia por lo general las ponencias se hacen en cuando hay una ponencia que sea un evento muy importante depende del evento pero también las ponencias se hacen de media hora o se hacen de 45 minutos es muy raro que haya una ponencia de una hora porque siempre hay un jurgo de ponencia entonces la gente está en un seminario o en un simposio y va y escucha no sé 50 ponencias diferentes entonces es muy harto ponencias tan largas a veces lo más promedio es que las ponencias son de media hora entonces por ahí por ese tiempo se manejan a veces depende de la cantidad a veces son de 20 minutos entonces noten que nosotros ya descubrimos cómo es la dinámica de esto que estamos haciendo nuestro reconocimiento nuestra frecuencia de trabajo los integrantes luego el ejercicio de producir cosas o el ejercicio de trabajar sobre investigación realmente pero luego estar pendientes de fechas para presentarnos en eventos en simposios en cualquier evento también ser reconocidos por la WIS para poder tener recursos eso que preguntaba Ronald es de lo que no sé no sé si eso es lo que tú dices en la Ronald no sé si no me refiero al que escribió los grupos de diversión reciben dinero de la universidad los grupos de la investigación no reciben dinero así como un sueldo no o sea el grupo tiene que presentar un proyecto cuando llega la convocatoria hay una convocatoria que se llama la convocatoria de estímulos para los grupos y un grupo podría ganarse una suma considerable de dinero si el proyecto es interesante o no sé como lo piensa desarrollar entonces un grupo podría ganarse 100 millones o ciertos millones así que me disculpan si de mejor un grupo podría ganar una suma considerable y esa suma considerable de dinero para un proyecto interesante una convocatoria podría ser de 30 millones de 50 millones de 70 millones depende hay gente que también los grupos no los semilleros los grupos pueden participar en conciencias porque conciencias mucho más generoso pero también conciencias requiere de muchos procedimientos para lograr el reconocimiento y la categoría y si usted tiene cierta cierta categoría accede a ciertos beneficios eso es un trabajo muy valioso que ha hecho el profesor Robinson y el profesor Ciro donde ellos han liderado un proceso que es fuerte para que ese grupo se mantenga y para que el grupo esté andando siempre dime Jore entonces eso depende de muchos factores no hay así como dinero como que tome para el año para que gaste para el año son proyectos en el caso nuestro vuelvo y repito en el caso nuestro somos semillero y los semilleros no es que tengan recursos en cantidad o sea si un semillero gana un proyectico porque es así como un proyectico lo máximo es como que 6 millones o 5 por ahí por ese lado está entonces no se puede pensar en el super proyecto porque con ese dinero no se hace mucho pero si por lo menos si eso se gana pues se ganan puntos en el reconocimiento de los procesos que está desarrollando el grupo para para el beneficio de de pues su historial y todo lo que está haciendo favoricio que me estás compartiendo a ver me vas a hacer whatsapp pero me estás comprendiendo que cosa que creo que ok si en una cosa que encontré de no sé como un poseso algo así toca mirarlo bien hay que o sea echar echemos una mirada a mí me gustaría revisar esas cosas pero pero siempre aterrizarlas a lo que somos o sea si ahí dice grupo de investigación con categoría de conciencia estamos perdidos porque no somos eso si dice convocatoria para semilleras habría que buscarla específicamente porque nosotros no somos un grupo y aunque estemos metidos en el grupo de ciencias humanas a nosotros no nos van a asignar para un proyecto 50, 60 millones porque no somos un grupo somos una actividad que en el futuro podría convertirse en un grupo eso es lo que yo tengo como una visión del asunto para para pues ir adelantando procesos y que vayamos ganando todos tanto ustedes como como el grupo y yo también todos todos lo que necesitamos yo tengo que confesar que que en el proceso de 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 esto yo no no he sido exactamente el el más dedicado a temas de de investigación en general en mi vida porque ustedes que me conocen saben cómo manejo yo mi ocupación o sea yo estoy si no estoy haciendo nada me pongo a tocar piano si no estoy tocando piano estoy haciendo el coro estoy usando el coro estoy organizando cuadros y plantillas de excel y haciendo cosas para para algo de clase siempre o programando cosas entonces mi tiempo se volvió mucho más docencia o sea yo soy una persona como muy enfocada a la docencia y cuando me queda tiempo pues trato hacer música acompañando básicamente y cuando me tengan por ejemplo como ahora tengo 35 alumnos de piano entonces se convierte la vida entre eso y cocinar y y trapear el tratamiento el tiempo se acaba se acaba el tiempo literal entonces uno uno nota que aunque uno dice quisiera escribir tal cosa dice pero a qué hora a qué hora voy a hacer y ya yo ya por ejemplo este año desde que empezamos yo tengo que aceptar seis horas de sueño nomás seis horas porque no no puedo dormir ocho no puedo dormir siete no me alcanza el tiempo y si duermo más pierdo algo de lo que estoy haciendo y las cosas que yo mismo me invento entonces esto que estamos haciendo con lo de investigación yo clarísimo lo tengo que es un problema de tiempo muchos podemos entender el proceso muchos podemos entender las buenas ideas pero se nos queda un poquito corto luego la ejecución y eso es lo que ha pasado en la historia de mi vida donde yo hay tiempo donde yo tocaba muchísimo más piano que ahora y estaba así si me quedaba toda la tarde pues toda la tarde tocaba cuatro horas tocando piano cinco horas tocando piano pero no tenía ninguna presión de otras cosas y eso pues me generaba un beneficio para algo pero luego cuando paso en la vida y me dicen muestre un producto académico yo digo no tengo pero usted no ha escrito un artículo no usted no ha escrito un libro no usted no ha hecho una ponencia no o sea uno es clarísimo que uno quisiera estar en todas esas jugadas pero siempre hay algo que hay que sacrificar siempre hay algo que se sacrifica muchísimo y esto que estamos haciendo nosotros con el grupo es intentando darle vía a unos pequeños proyectos como ejercicio pero también necesitamos que los proyectos culmín porque entonces nos quedamos como toda la vida como las construyendo la carretera de la entrada de San Vicente así uno siempre va y siempre hay la cantidad de huecos entonces se nos puede quedar el proyecto así como empantanado por el tiempo por falta de dolientes por falta de ayudantes entonces ahora sí hablemos sobre los cuatro los cuatro frentes que ya se volvieron cinco con el de el que le dije las relaciones nacionales e internacionales esas son las relaciones voy a escribir aquí una cartelera para no para no hablar tanto sobre en el aire y y donde está mi compadre la verdad tanto sobre el aire y y dejaron una constancia al asunto entonces voy a hablar ahora mismo de los cinco frentes que creo que son seis no es que mientras mientras hablamos ya me acordé de eso no no es todo el problema a tiempo entonces mira tenemos varias cosas lo que estaba diciendo es nuestra nuestra proyección vamos a hablar como una primera cosa porque eso es algo que alguien tiene que hacer nuestra proyección nacional local nacional e internacional ahí ahí en esto entran en esto entra el el reconocimiento WIS o sea que nosotros seamos parte de WIS deberíamos deberíamos no creo que nosotros estamos nosotros no los semillores que saben conciencias de los grupos pero pero podríamos ver la vinculación con con asociaciones asociaciones ¿qué? asociaciones ¿sí? ¿no? qué horrible sos asociados ni a la calle no es capaz de escribir asociaciones que triste es amigable vinculación con asociaciones que puede ser la asociación de semilleros del país o la asociación de semilleros de universidades públicas o lo no sé todo lo que sea que nosotros somos miembros de algo eso lo tiene que hacer una persona que esté en proyección de grupo y esa persona también tiene que estar mirando oh que en noviembre este año hay una vaina en Cali vamos a ir y entonces en Cali dicen sí el tema nuestro es la educación de los colegios y ya sale Oscar sí el proyecto nosotros se puede utilizar como ponencia para ir allá porque el tema es educación de los colegios a eso a eso a eso me refiero si sale algo internacional si sale algo nacional miramos a ver qué puede hacer pero deberíamos buscar ser reconocidos cuando salga la convocatoria y deberíamos estar yo creo que eso que lo podemos hacer desde ahora ser parte de alguna clase de asociación de semilleros a nivel nacional porque esos encuentros de semilleros son otra cosa diferente pero los encuentros de semilleros pues va uno y se relaciona con pares o sea con el semillero del Atlántico el semillero de la Antioquia el semillero del Valle y miramos a ver qué cosas hay que sean útiles para eso y mirar otra cosa que tiene que ver con lo mismo antes de entrar con los cuatro puntos de navegabilidad es nuestra presencia ¿cómo se dice? ¿sí? nuestra presencia en la web estamos fuera de eso con Oscar hemos hablado bastante del tema y Oscar ha liderado un proceso ahora con Cantemos para hacerlo visible para hacerlo más viral cuando se puede o al menos ponerlo en comidilla a la gente como que publicó esto existe esto está haciendo esto eso es necesario porque es como poner en boca a la gente las actividades que estamos haciendo entonces nuestra presencia en la web es que nosotros debemos tener una página habíamos pensado como yo estoy liderando varios procesos que tienen que ver con con lo que se hace con el examen de admisión con la preparación de antes de entrar a la carrera con Cantemos con mis clases también en la WIS y con el grupo de investigación entonces había sido posible como que analizar una idea de que yo tuviera una página general que yo mantuviera como dominio para que tuviese digamos para que no fuera una página de esas que la teníamos WIS sí WIS funciona pero yo pienso que valdría la pena invertirle a un dominio y tener algo y entonces cuando usted entra a la página dentro de la página estarían los enlaces a esas situaciones una de ellas sería el semillero de investigación de tal manera que si usted tiene en el semillero de investigación los miembros los proyectos que está haciendo ahí estaría todo las ponencias que ya hicimos cuando empezamos ahí estarían las sesiones que tenemos nosotros durante este tiempo que hemos venido haciendo estarían disponibles para la gente los miembros todos los proyectos andando los proyectos culminados los artículos todo estaría ahí en esa parte o sea en el apartado que tenga que ver con el semillero de investigación entonces de una u otra forma como sea esas dos formas deberíamos tenerla no creería yo que fuese tan viable tener algo como por aparte todo porque eso nos saldría más costoso sí porque abrirle una página cantemos sería así listo pero nos saldría otra página para el otro otra página entonces mejor una sola cosa que tenga digamos una buena capacidad para desarrollar ahí información que se va alimentando en sus frentes y pues todo tiene que ver con formación musical recuerden recuerden que me gustaría plantearla por Carlos Bastos no para que eso sea una cosa como de Egol a trainar esa cosa pero para para mostrar en la página los los frentes misionales recuerden que eso lo hablamos nosotros en algún momento de estos encuentros y los frentes misionales son la docencia la investigación y la extensión y en ese momento yo podría manejar todo lo que es preparatorio y mis clases de solfeo mis clases de piano en un bloque grande de docencia donde habría recursos donde habría tutoriales donde habría actividades secuencias de clases bueno todo lo que está ahí en docencia un lugar donde esté extensión que en ese momento en mi extensión es cantemos y entonces lo que es extensión estaría ahí por medio de ese o también podría estar ahí el grupo uno preparatorio para para ayudar a la gente que quiere entrar en la carrera y cosas así y obviamente el tercer brazo sería la investigación entonces el semillero de investigación estaría ahí estaríamos armando una un perfil con las tres misiones de la de la de la universidad en Colombia que eso sería algo interesante y ahí entonces si usted tiene eso ahí podemos pues dar eh todo el revuelo a cada una de ellas de acuerdo a a lo que la gente está participando que cantemos va el año pasado fue el año pasado a la costa y que este año va internacional y tiene todo todo el proceso el repertorio ahora y seguro que podríamos empezar a plantear las cosas como proyectos o sea que que las cosas que hagamos no se queden como solamente actividades sino que sean proyectos y que tengan un resultado y un digamos un un recuento de de lo bueno lo malo lo feo lo que pasó para llegar a ese punto y así tener siempre presente digamos los pasos y los los elementos necesarios para que algo sea un resultado de una investigación entonces el número tres ahora si es esto si es un proyecto la música en los colegios esto ha sido liderado por Oscar Silva y ahí le han ayudado y le ha ayudado Pablo le ha ayudado Fabricio también le ha ayudado Camilo creo que Juan Esteban que estaba antes pero ahora se retiró varios le estuvieron ayudando en el transcurso porque hubo necesidad de aplicar encuestas y luego necesidad de hacer listados y llamadas y buscar en internet hubo un proceso ya ese proceso de Oscar la música en los colegios lo que pretende es presentar un informe de cómo está la situación de la enseñanza musical en los colegios y lo primero que hicimos como ese sondeo inicial que tiene Oscar que ya al parecer según lo último que hablamos estaba como finiquitado en términos de municipio de Girón y que como una siguiente fase estamos mirando cómo conseguir información del área metropolitana o sea de Piedecuesta Florida y Bucaramanga a ver cómo lo podemos agilizar obviamente de lo que se hizo en Girón entonces ya Oscar tiene varias cosas que quisiera quitar que quisiera poner que quisiera mejorar porque el de Girón fue como piloto eso es un buen proceso estamos haciendo el piloto y el piloto dice no yo le pregunté al rector tal cosa y el rector fue como innecesario pero me faltó preguntarle esto me faltó incluir esto entonces los pilotos son para eso para mirar qué cosas no funcionaron en esa primera prueba pero en medio de la prueba el piloto me dio resultados entonces el piloto me puede decir qué tantos colegios enseñan música en primaria qué tantos colegios tienen un coro una banda o sea todas esas cosas que sean que den un reporte del estado del arte o sea se está haciendo música en Bucaramanga o tenemos que hacer otra investigación para ver si la música que aprenden los niños en Bucaramanga o en la era metropolitana proviene de las academias de música y definitivamente los colegios se rindieron con esa labor eso es el proyecto que tenemos ahí que están dando ese va bien es el que el que más ha hecho cosas estamos incluso haciendo en desorden algo llegamos a la conclusión con Oscar que habíamos hecho en desorden una cuestión y era que aunque ya el proyecto tiene sus resultados cuando miramos hacia atrás y decimos puésteme el diseño del proyecto hay como huecos hay huecos en el diseño como que como que ejecutamos cosas sin haber oficializado correctamente la justificación el cronograma el presupuesto pero nos echamos al agua entonces eso no es un pecado horrible pero es una falla es una falla porque un proyecto debería ser como que realmente usted dice este este es el proyecto aquí está el proyecto el proyecto dice que usted va a hacer esto esto el proyecto dice por qué lo va a hacer el proyecto dice cuánto tiempo va a gastar cuánta plata va a gastar a dónde va a estar afectado qué impacto todo lo dice aquí en el papel y después usted dice empiezo la ejecución del proyecto después de eso cuando uno se vuelan los pasos el problema es que puede quedar esos vacíos y cuando se vaya a realizar el informe final de un proceso de investigación entonces vamos a tener esos huecos en el diseño y en la planeación y en la escritura que nos van a hacer caer en cuenta que eso no debió realizarse de esa manera pero estamos aprendiendo de todo eso entonces lo que podemos hacer ahora es terminar de arreglar el diseño de lo que falta ahí para tenerlo como girón el diseño está aquí está todo correcto y además ya se aplicó en girón y ya tiene estos resultados ahora se hace el proceso en Florida o en Piedecuesta donde se vaya a hacer a ver si ese procedimiento nosotros tuviésemos una luz al final del túnel para mitad de año pero ese proyecto hay que poner gente a trabajar profe si señor si lo que estaba pensando bueno si todo eso lo del piloto que se hizo cierto pero creo que aún hay que hacerse en girón o sea pero ya como lo final o sea después de haber hecho el piloto después de modificar la encuesta el diseño pues se vuelve a hacer en girón pero con todas las de la ley y ahí si se pasa Piedecuesta Florida y Bucaramanga pero en este momento tú o sea si a mí me llega otra una segunda encuesta yo soy un rector de girón y dice ¿qué le pasa? sí es que creo que hubo un pequeño problema con las fechas pero pero ya como dices del abogado de sombrero o sea tú sacas la información que puedas sacar de ahí y más bien corriges lo que tienes que corregir para la aplicación de los que vienen no creo que sea todo tan bueno pues sí ahí miramos sí sobre todo lo digo porque como cambiamos de año entonces puede que algunas cosas varíen ah no pero sí yo entiendo tu punto pero sí claro tú puedes decir ¿qué hay en el 2021 y qué se va a hacer en el 2022? obviamente esa pregunta hay que cambiarla porque tú puedes decir entonces hay que cambiarlo ¿qué se hizo en el 2021? porque en este momento ya hay informe del 2021 ¿qué se hizo? ¿y qué se está aplicando en el 2022? ya estamos sobre la marcha ya está en este momento ya están empezando todos clases obviamente las actividades culturales siempre se deciden después de que se deciden todos los profesores primero primero asigna el profesor de matemática y si queda plata y si queda presupuesto y si queda lo que sea si alguien tiene tiempo entonces se hace lo demás pero eso siempre es como normal en los privados en los públicos sí si alguien tiene el nombramiento y si alguien tiene la asignación pues tiene lo suyo no hay lío pero sí Oscar tenemos que tenemos que darle trabajo a ese el segundo ¿cómo vamos a seguir aquí? ¿por qué no puedo escribir? sí, no ¿dónde estaba? está bien no puedo no puedo ah no, sí pero es que me refiero a que no puede ser me salí este de arriba no sé por qué voy a hacer pretender y hacer otra cosa bueno el número 4 es uno que iniciamos que es que yo lo considero que es técnicamente más sencillo este es lo que habíamos hecho el proyecto pretendía analizar y medir la participación de la comunidad WIS en investigación pero luego bueno ahí estaba Juan Esteban que se retiró pero luego estaban viendo que lo que íbamos a hacer era no en la WIS sino solamente en ciencias humanas porque lo filtramos porque eso se ponía un animal gigantesco que no le iban a mandar a la nunca sí y tendríamos que tener no sé 100 encuestadores para poder hacer eso entonces es un poquito difícil ahora que estamos en presencialidad y que todo el mundo está yendo pues sería muchísimo más fácil ejecutar ese proyecto antes de que antes de que lleguemos a Semana Santa para esto para este proyecto que es como como tipo cuantitativo lo que nosotros hicimos en ciencias humanas estamos mirando qué tanta participación hay de profesores y estudiantes nos dimos cuenta que era necesario ir a la fuente matriz que era la VIE y en la VIE la Vicerrectoría ellos tenían información sobre la cantidad de grupos y también nos informaron la cantidad en la página está la cantidad de semilleros que hay en la VIE y hay un reporte pero ustedes saben mire así como me pasó a mí yo puedo decir Carlos Basta ¿cuántos tienen semilleros en VIE? yo escribo 20 cuando miro ahora a principios de año hay 10 entonces esa información siempre es supremamente engañosa porque la gente es como está en la iglesia ¿cuántos miembros tienen en esta iglesia? 200 en diciembre en enero ¿no? o sea es una información fluctuante porque no no hay una obligación para que una persona permanezca en los grupos entonces si miramos nuestra idea era por un lado mirar que tanta gente participaba en los grupos porque le toca porque debe porque el profesor de plantas si no está en grupo de investigación o no está en algo de investigación tiene problemas con la contratación los profesores de cátedra no les pasa nada es decir el profesor de cátedra lo hace por físico gusto no tiene un beneficio económico de horas como si lo tendría un profesor de planta los estudiantes no tienen una asignatura de investigación es decir si usted viene a esta clase y pues la pierde por causa de que no vino o porque no hizo ninguna actividad pues no pasa nada porque eso no está en su plan de estudios en su currículo entonces no hay nada y el otro punto ya vi a Pablo es solamente que tengo que terminar el otro punto era justamente hacer una especie de sondeo sobre lo que los programas los programas de ciencias humanas investigan realmente o sea si usted ve digamos que es un trabajito que está en las páginas en la página de cada facultad de ciencias humanas están las escuelas y las escuelas tienen los grupos de investigación y el grupo de investigación está siempre nutriendo con lo que hizo quiénes son los miembros qué están investigando qué están haciendo qué participaron ahí está con esa información nosotros planeamos hacer un foro después de analizado que miremos aquí la gente le decimos usted participa Camilo participa en grupo de investigación y él dice sí hay cual a este llega otro no yo no y por qué no tengo tiempo para eso no lo considero relevante entonces vamos a hacer unas encuestas y tenemos que mirar la cantidad de gente que participa y la cantidad de gente que nos diga una razón por la cual participa o por la cual no participa lo mismo en los profesores de cátedra aunque ya hemos hablado con varios habíamos hablado el otro día y el profesor de cátedra la tiene clara que eso no se va a poner a trabajar en una cosa que no le reconoce entonces hay razones económicas pero también hay razones de gusto hay razones de tiempo y lo que cuando esté toda esa información nosotros quisiéramos hacer un foro con el vicerector y con los con los DIEF que son los encargados de las la investigación en la facultad la DIEF la señora Andrea la doctora Andrea y algunos directores de grupos de investigación o sea quisiéramos hacer algo y luego nosotros mostrar mira aquí tenemos estos muchachos han hecho esta investigación la gente piensa que la investigación en la UI no sirve la gente piensa que la investigación no la pagan la gente piensa o sea lo que sea que la gente diga la gente dice esto de la investigación y entonces que los directivos respondan y que los profesores que dirigen el grupo respondan como ha sido su experiencia para que la gente se meta a su grupo no es peor que llevarlo a la iglesia más difícil sí entonces todo eso tenemos que ver listo eso es el tema de ese grupo Pablo yo comenté que estaba realizando el proyecto de investigación y yo hice varias entrevistas y la mayoría de la población considera que es bueno realizar metodologías investigativas luego hablé con el profesor John Ciro y él me dijo que como para el mes de marzo o más o menos ya iban a implementar en el plan académico de los licenciados de música iban a implementar metodologías investigativas entonces yo iba a entrar como una materia porque mi proyecto lo que proponía era como que implementar una materia que incentiva a los músicos a investigar porque es importante para el desarrollo profesional y académico del músico pero es muy cómico que eso se va a incluir se va a incluir en el programa van a estudiar un nuevo algo de investigación pero luego los proyectos de grado para obtener el título los quitar es como chistoso porque llega al punto de lo que nos pasa aquí en el semillero o sea en el semillero como usted no pierde nada o sea usted no va a perder el semestre por no hacer el proyecto de semillero entonces fácilmente usted dice ay me voy no tengo tiempo y así la gente hace esa clase de cosas necesitamos los dolientes correctos para eso esto esta investigación no se ha formalizado es decir nosotros no le hemos a esta no le hemos hecho nada la hemos hablado varias veces así como he hablado yo pero luego no se ha hecho el diseño no se ha hecho la planeación los antecedentes no se ha hecho nada 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 diseño de encuestas nada nada y hay que hacerla porque una vez que arranque esta es fácil de hacer porque es totalmente cuantitativa aunque hay un una arista que se mueve hacia hacia las opiniones de la gente y tenemos que verlo hacia también la opinión de los directivos de la universidad entonces esta estaba ahí es otro punto que le llamamos el número número 5 está soy músico investigador que lo estuvo liderando el amigo Fabricio Fabricio estuvo liderando esto o está liderando esto y eso es un plan para desarrollar una serie de encuentros entrevistas con personas graduadas de música preferiblemente profesores de universidades bien sea de maestros en música o de licenciaturas los cuales nos den su impresión o su historia sobre el tema si es posible que yo sea un músico y que a la vez yo investigue ese sondeo se hizo ya buscando las universidades buscando los nombres de contacto entonces estamos intentando esperar la respuesta de parte de esas universidades para luego hacer un plan de encuestas también de entrevistas y es una especie de programa pero otra vez el programa no era solamente como que hagamos un programa semanal entrevistar gente y hablar y se acaban los programas ay ya listo ya listo chao no la idea es que el diseño del programa tenga previsto el análisis de información que nos dé esa persona esos expertos en el tema que son músicos porque es que una persona puede ser solo investigador y no hace música o una persona puede ser solo músico y no investiga entonces lo que queremos es ver como las personas combinan una persona que demuestre que combina esa esa capacidad de trabajo hay gente que se pone a investigar y no vuelve a tocar nunca más en su vida se quedan la música murió y pues lo que estamos hablando al principio me ahoga tanto me absorbe tanto el tiempo una cosa que yo muero en la interpretación y muero en el tiempo que le dedico a ser artista a producir música entonces miramos esa esa está ahí Fabricio tenemos que hablar en otro momento sobre los avances y lo que tiene que hacer la número 6 es el libro de texto para Solfeo 1 que es parte de supone que de una serie estoy escribiendo eso por escribir porque eso no es el título ¿en qué consiste ese? ese consiste en la generación de un documento que tenga una utilidad directa con todas aquellas personas que empiezan procesos de formación musical cuando ya están como grandicitos es decir y ya andan por ahí como los 15, 16, 17, 18 o sea una grandísima población que entra a la universidad no solamente a la UIS sino a cualquier universidad la gente cuando está en el colegio cuando le dan los 16 años que acuerda de qué es lo que va a hacer con la carrera y entonces se puede pensar si es ingeniero o si es músico o si es lo que sea y esas decisiones de último momento conducen a que nos lleguen a todos nosotros personas que aspiran a ser músicos porque cantaban en la iglesia o porque tocaban la guitarra en un grupo o lo que sea pero no exactamente porque tengan un proceso de desarrollo musical basado en la formación previa desde la adolescencia este libro tiene un pensamiento y es el pensamiento de que todo libro que yo en el lapso de la vida me he encontrado tiene un gran hueco de interacción con quien lo está leyendo o con quien lo está abordando es que a usted le llega el libro de Solfeo y el libro de Solfeo pues usted necesita el profesor porque usted ve el libro de Solfeo usted no sabe qué hacer con el libro de Solfeo literalmente usted no sabe qué hacer además hay una cosa es que es muy popular también que los muchos profesores dan Solfeo pero ellos no hacen los ejercicios que le piden a los estudiantes que hagan o sea el profesor a veces no se sabe si es que no lo quiere hacer o no tiene la capacidad pero le pide a la gente que haga sing and play o que haga polirritmia o que haga Solfeo complejo pero un alumno levanta mano y el profesor me puede decir cómo es el ejercicio y el profesor se niega literalmente se niega a hacerlo entonces el libro está pensado para que todo ejercicio tenga código donde se pueda desplegar un video tiene la explicación de los elementos que salgan ahí si usted dice que ese ejercicio es mayor usted explica lo remite a un lugar donde se explica eso si usted dice que el intervalo de estas cosas lo remite a otro entonces la idea es que no queden como cabos sueltos en el transcurso y que además las personas tengan la posibilidad de saber cómo suena ese ejercicio obviamente eso requiere de un trabajo de documentación altísima yo lo que hice fue el año pasado lo hice o sea yo hice ese curso el año pasado pensando justamente en ese libro yo dije bueno voy a hacer un libro de iniciación para quien me llega a decir que quiero presentarme en la WIS pero no sé nada listo el libro ese tiene este orden y nos pusimos a hacer lo mismo que yo hago en Solfeo 2 Solfeo 3 pero con toda la información del ABC la plastilina y toda la cosa que una persona necesita para llegar a lo cual además debería tener el proceso de ilustración el proceso de demostración y el proceso de acompañamiento de los conceptos porque hay muchos conceptos que se quedan en el aire y hay cosas que a veces uno no entiende por qué están en un libro incluso por ejemplo usted ve un libro de armonía y el libro de armonía le llega a usted y si usted no tiene la habilidad para tocar el piano ahí le pinta una apertura donde dice cadencia 1 4 5 1 y le pinta los acordes y usted queda pero si usted oye que la cadencia suena en otro apartado trae el ejemplo usted se haría a esa idea de la sonoridad y se haría una idea de la explicación por qué dicen eso por qué dicen que el 4 por qué dicen que el 4 6 por qué dicen lo que sea ese es un libro que yo me he soñado hace años porque cada vez que yo me encuentro libros me choco con esas limitantes o sea yo veo un libro de Bartók y tengo que acudir a mi conocimiento o a mi información para poder llegar a estudiantes y explicarle el libro el libro no trae eso el libro trae el ejercicio y hágale usted dele y usted ni siquiera sabe para qué es usted ve un ejercicio de Klessler de piano que tiene 5 páginas de un ejercicio y el ejercicio tiene tanta información armónica que uno diría por qué esto no está en una explicación ustedes han sido mis estudiantes la mayoría y se han dado cuenta que yo me engolosino cuando me pongo a explicar un coral de vaca cuando me pongo a explicar incluso cuando me pongo a explicar un ejercicio de Thompson que uno dice los ejercicios de Thompson son tan tontos no son tontos son de niños pero tienen estructura tienen las bases de lo que será la armonía que usted va a encontrar en obras más elaboradas entonces ese es el número 6 ese proceso yo le tengo el contenido pero el contenido podría ser dividido en parte A y parte B parte A parte B y parte C porque de acuerdo a lo que acabo de explicar muy posiblemente se convertiría en muy denso muchas cosas necesarias para el libro pero es como como lo que está pasando en cualquiera de las clases donde ustedes tienen un libro de texto que el libro de Walter Piston explica pero hacen falta cosas el libro de Walter Piston explica pero hacen falta muchas cosas a Walter Piston le falta muchísima información y entonces termina una vez recostándose en lo que el profesor diga porque el profesor digamos que sabe un poquito más entonces se le cuesta una vez y sí ya entendí pero ¿por qué no tener libros de texto para formación que acompañen más a la persona? ese es el proceso el proceso de ese libro que la gente tampoco es que habrá gente que dirá yo ya sabía eso pero no todo el mundo tiene la capacidad para entender rápido y hay gente que llega a un lugar y dice yo no entendí porque aquí dice 1,6 y ahí se quedó y la persona no pasa de ahí porque dice si sigo para adelante yo no me entendí peor voy a quedar más enredado porque si no entendí eso no voy a entenderlo más entonces chicos esto es lo que nosotros tenemos parecen parecen muchas cosas algunas de ellas tienen varios elementos no queremos meternos con nada nuevo en este momento necesitamos como que darle a esto para conseguir generar alguna clase de producto que el producto sea la finalización de un proceso y al tener finalización de un proceso usted dice realmente la pregunta del millón usted hizo investigación y yo sí hice investigación porque yo hice un diseño una planeación cronograma presupuesto todo la cosa luego vine y ejecuté y luego hice el informe y luego llegar a las conclusiones del informe y ahora puedo decir que esto es el siguiente paso para ir allá o que esto es un resultado que me aporta un conocimiento o un una estadística porque hay muchas cosas en la vida que usted puede saber sin hacerle investigación usted puede decir cuando hace calor yo sudo la camisa pero eso es algo que yo lo tengo claro que sucede pero yo no he investigado por qué cuando yo sudo se moja la camisa eso es diferente entonces tengo que plantearlo cuál es el problema cómo voy para ir hasta que un día dice la camisa de acuerdo al CO2 del no sé qué de la temperatura del agua que había en la mata de la tierra no sé qué por eso fue que yo sudé y por eso la camisa que es de algodón y gloria es investigar es investigar pero no es como inventar cosas pero sí seguir los procedimientos para llegar a algo y que siempre que yo llegue a algo muy posiblemente ese resultado me sirve como un insumo para continuar con otra cuestión para irme hacia otro momento y eso es lo que tenemos ahí listo muchachos los dejo por el día de hoy eso era nuestra nuestra intro para esta semana vayan pensando y miramos a ver cómo cómo me pueden escribir por interno el grupo y miramos a ver si alguien puede ir tomando liderazgo de estas cosas y mirar cómo pueden tener aportes y a ver cómo cómo evolucionamos todo para que luego listo ya este se acabó y la página lo colocamos proyecto finalizado proyecto nuevo tal y que todos tengamos participación que además convoquemos a otras personas para que nos ayuden que estén con nosotros y pues espero que esto sea para todos un espacio interesante útil y que también ustedes puedan a través de estos ejercicios practicar lo que tenemos que practicar respecto a a mayor destreza en investigación listo jóvenes un fuerte abrazo para todos ahí le tomo la foto así que me olvides ¿por qué no me salió? porque mi casa se cerró ¿ya? ¿ya hice el pantallazo? haga el pantallazo favorito u Oscar el verbo u ¿por qué ahora? ¿in cámara ya? ¿ya? ¿ya lo tienes? ¿listo? ¿estamos listos muchachos? si quieres regálenme una foto de cámara que yo tengo gracias camarón camarón regálenme una foto listo esto fue nuestro primer encuentro de Simuís el día 29 de enero de 2022 ¡no! Gracias.